Hola, bienvenidas a una nueva entrega del magazine Carmel. Descubre una inspiración que atrae, insinúa y seduce. Nuestra nueva colección te invita a explorar el lado más sensual del romanticismo. Enamórate de ti misma y deja florecer tu estilo con Swift Home. La pureza del blanco se une a la sensualidad de tus siluetas favoritas para lucir siempre irresistible. Enterizo con escote en la espalda elaborado en poliéster algodón. Su pantalón con bota amplia te permite estilizar tu figura haciéndote lucir más alta. Si deseas marcar tu cintura, úsalo con un cinturón dorado. El chalince tras celas livianas con apariencia de índigo se convierte en una excelente opción para usar esta textura en climas cálidos. Descubre una tendencia que se impone en blusas y vestidos de nuestra nueva colección. El blanco y el dorado son tonos complementarios que van muy bien con tus prendas índigo. Accesorios delicados como collares delgados y tiaras florales le darán el toque final a un look tan sexy como femenino. Enfréntate con estilo a los retos del día a día con nuestro nuevo vestido marfil de ruedo asimétrico. Tu cabello es una parte esencial de tu look. Termina tu atuendo con unas ondas sueltas muy naturales. Un maquillaje en tonos rosas te dará un toque etéreo que te hará brillar en cualquier ocasión. El denim es uno de los clásicos del estilo que se reinventa cada temporada. La última tendencia es usar prendas en denim con estampados y apliques en tonos azules. Esto le da un toque de romanticismo al tejido urbano por excelencia. Diviértete creando diferentes combinaciones con tus prendas denim. El total look es una opción muy moderna que te permite combinar dos o más piezas del mismo material creando un atuendo coordinado muy chic. Cuando te sientes segura de ti misma lo proyectas en cada momento de tu vida. Dedica unos minutos de tu día a crear la mejor versión de ti misma. Sentirte atractiva es también una forma de cultivar el amor propio. Blusa semi ajustada con imitación de bordado. Combínala con un short blanco y accesorios en tonos dorados. Para una salida informal usa unas sandalias planas. Para una ocasión especial termina tu look con tus tacones favoritos. El blanco también es protagonista en nuestra nueva colección de ropa interior. Descubre el lado más dulce de la seducción con los diseños de nuestro segmento romántico. Corset de strapless con almohadillas removibles para mayor realce. Luce un busto firme y redondeado y disfruta de mayor soporte gracias a su elástico ancho en la base. Úsalo con o sin cargaderas. Disfruta de todos los beneficios del Super Bra Carmel con este delicado diseño elaborado en blonda. Los detalles sutiles y los estampados florales también hacen parte de esta tendencia romántica. Las copas de tu Super Bra Carmel están diseñadas para brindarte el máximo realce, uniendo y levantando tu busto. Su corte profundo y sus cargaderas multiusos lo hacen la opción ideal para usar con prendas escotadas. El encaje es un tejido sensual y femenino que no puede faltar en tu colección de prendas íntimas. Descubre a partir de esta colección nuestros nuevos diseños de blondas y encajes en tus conjuntos favoritos. Descubre los pequeños detalles de confección que te harán amar este conjunto. Su espalda atlética con anillo metálico y aplique en blonda es el complemento perfecto de un cachetero diseñado para seducir. Los corsets cortos te ofrecen toda la funcionalidad y el diseño en una prenda creada para brindarte mayor confort y estilo. Una buena forma de renovar tu cajón de ropa interior es añadirle prendas en colores llamativos. Escoge el brasier que más se ajuste a tus necesidades y adquiérelo en diferentes tonos y estampados. Siéntete libre de jugar con tus prendas inferiores y diviértete creando combinaciones únicas. Hasta aquí esta entrega del Magazine Carmel. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros de Sweet Romance. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como Revista Carmel y en YouTube como Carmel Moda. Visita nuestra página www.carmel.com.co Recuerda que si quieres hacer parte de esta familia Carmel y aumentar tus ingresos, puedes llamar a la línea 018-052-7635 porque la moda se vive aquí. Chao. 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 Chao.